Cámara de Senadores, ahí siempre pendiente con lo que está sucediendo. Vámonos a la Cámara de Diputados. ¿Aprueban en la Cámara de Diputados modificar la Ley Federal del Trabajo? ¿En qué sentido? Bueno, con esto de las incapacidades y principalmente con lo de las primas por parto en el caso de las mujeres, ¿No? Diego Rivero tiene la información. La Cámara de Diputados aprobó con trescientos noventa y nueve votos a favor y dos abstenciones, un dictamen para que las madres trabajadoras puedan transferir hasta cinco de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. El Pleno de los Legisladores también avaló que durante el periodo de lactancia puedan elegir entre dos descansos de treinta minutos cada día para alimentar a su hijo o la reducción de una hora de su jornada laboral sin afectar su salario o percepciones. En ambos casos debe ser previo a una notificación formal dirigida al patrón, la cual deberá contar con el acuse de recibo y fecharse con al menos cinco días hábiles de anticipación al día en que decida hacerse uso de ese derecho. El dictamen, que surgió de seis iniciativas que presentaron por separado diputados de los partidos revolucionario institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México y Movimiento Ciudadano, reforma las fracciones segunda y cuarta del artículo ciento setenta de la Ley Federal del Trabajo, así como el precepto veintiocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo ciento veintitrés constitucional. Al fundamentar el dictamen, la diputada priista y presidenta de la Comisión de Trabajo, Ana Georgina Zapata, destacó que con esta reforma se estaría tutelando jurídicamente el respeto a la dignidad de los trabajadores y de su salud en un contexto superior del menor. Para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, y en la Cámara de Diputados también está Juan Carlos Zaragoza.